buenas joaquineros y joaquineras que tal hoy es 24 de mayo de 2018 y que tiene de especial este día efectivamente hoy es el día mundial del bricolaje y me complace enormemente comunicaros que por fin tenemos un concurso de verdad para las personas que adoramos todo este mundo del bricolaje y de la rutubia vale concurso creado como no podía ser de otra forma por los amigos de mano a mano al concurso lo han llamado de amazing making of dios como estoy mejorando mi inglés dios mío fíjate si es chulo el concurso que incluso en el hipotético caso de que no participes que lo dudo pero bueno imaginemos que no participa aún así estarás atento al concurso y que tras ver qué proyectos han presentado quién ha ganado y toda esta serie de cosas de verdad que te va a encantar no me detengo más quédate que empezamos y os explico perfectamente en qué consiste cómo participar y toda esta historia que tanto os gusta en tu vídeo ah 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 está chulo o no espérate que te lo voy a aclarar todo no te va a quedar ninguna duda y te explico verás el objetivo de este concurso es demostrar que el bricolaje no tiene límites de acuerdo que las mentes creativas que hay por ahí en la actualidad a la sombra salgan a la luz y da a conocer sus proyectos a más de un millón de personas ojo que después voy a matar voy a matizar en este punto que es de lo más interesante de todo el vídeo el objetivo pues como decía un proyecto creativo capaz de sorprender a todos los que nos apasiona este mundo del bricolaje ¿vale? ojo no quiero que pienses que este concurso está pensado únicamente para proyectos de miles de euros ¿vale? esto está pensado para poder encontrar proyectos increíbles y ese tipo de proyectos increíbles puede ir desde una casa con ruedas a un pequeño artilugio que hayas creado que te haga la vida más fácil a ti o a tu mascota o cualquier tema de este tipo ¿ok? se premiará el proyecto la creatividad lo original de la persona que ha creado el proyecto y toda esta historia así que por favor no dejes de participar por pensar que tu proyecto puede ser más pequeño más grande además ya te adelanto que esto es una primera edición y si tiene el éxito que parece que está teniendo y que va a tener no descarto que haya nuevas ediciones por lo tanto aprovecha, apúntate y ya estás ahí, te tienen presente por si acaso, nunca se sabe lo que puede pasar ¿ok? seguimos enseguida os termino de matizar las condiciones para poder participar cuántos ganadores va a haber y todo esto y todo pero antes vamos a hablar del premio a ver, no es que nos importe el premio ¿no? pero la verdad que motiva os cuento el ganador o ganadora va a conseguir una difusión espectacular de su proyecto más de un millón de personas van a ver tu proyecto el tuyo, que me estás viendo ahora, sí tú por ser el ganador, ¿vale? más de un millón de personas van a ver tu proyecto ¿eres consciente de lo que eso puede cambiar tu vida? la segunda parte del premio son 5.000 euros en materiales con eso termino yo el taller 5.000 euros termino yo este taller ¿habéis oído bien? el ganador se lleva 5.000 euros en materiales herramientas que necesite, materiales para cualquier proyecto, para cualquier historia ¿se es consciente? 5.000 euros 5.000 euros os cuento también que este concurso se va a realizar a la vez en 5 países España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido y cada uno de esos países tendrá su ganador, ¿de acuerdo? Joaquín, es que yo soy de otro país, ¿puedo participar? presenta el proyecto, no lo dudes, preséntalo es que son 5 países yo no... ¿presenta el proyecto? tú presenta el proyecto vale, a esta altura del vídeo tú ya tienes claro que quieres participar ¿vale? ¿cómo lo hago en Joaquín? pues nada, te vas aquí a la descripción del vídeo y ahí tienes el enlace que te llevará a la web del concurso quiero participar y sigues los pasos nombre, apellido, correo, una foto de tu proyecto que presentes tu idea, lo normal, nada complicado, ¿vale? y lo envías, ¿de acuerdo? eso por ahí ¿cuánto tiempo tengo para participar? pues tiene desde hoy 24 de mayo al 24 del mes que viene de junio de mayo a junio un mes completo para poder participar todo eso de este año 2018, ¿vale? una vez mano a mano recopile todos los proyectos se someten a un jurado este es un punto importante, ¿vale? el jurado es bueno, ahí hay miembros en el jurado este que son para comérselo porque los conozco personalmente sobre todo uno hay uno ahí que de verdad es para comérselo es maravilloso ahora hablaremos más de ello, ¿no? pero bueno, os decía ahora que tengan todos los proyectos en la semana del 2 de julio el jurado determinará quién es el ganador ya tenemos claro entonces que en la semana del 2 de julio sabemos quién es el ganador ahora, de julio a noviembre el equipo de mano a mano se pondrá en contacto contigo irá entre cuatro personas a tu domicilio o donde estés y te hagan preguntas cómo creaste el proyecto cómo surgió la idea cómo te ha ayudado ese proyecto en fin tomarán imágenes del proyecto fotografía para crear un vídeo ese vídeo que ellos crean es el que van a darle esa difusión para que llegue a más de un millón de personas un millón de personas bueno, y por último para terminar pues bueno para los más desconfiados deciros el tema de este concurso el jurado de este concurso lo van a formar cinco o seis personas maravillosas he tenido la oportunidad de conocer a la mayoría de ellas en persona cuando fui a Francia y la verdad que el jurado que han escogido es espectacular para mí el mejor jurado que podrían haber escogido jamás porque se trata de hacer un concurso 100% legal que inspire confianza a los participantes y para ello hay que conseguir un jurado potente con disciplina un jurado legal que no se venda por dinero un jurado cuyos intereses sean únicamente la legalidad del concurso fuera de broma lo referente a España deciros que efectivamente formo parte del jurado me siento súper orgulloso quiero dar las gracias al equipo de mano a mano por confiar en mí una responsabilidad intentar ser lo más justo posible y formo parte del jurado aquí en el concurso en España creo que somos 5 o 6 miembros y yo soy uno de ellos en fin que no me rollo más lo que quiero decir pedidos de corazón participar ¿qué tenéis que perder? nombre, apellido un correo y exponer vuestro proyecto ¿dónde está la pérdida? de verdad y tenéis tanto que ganar no dar por hecho que vuestro proyecto puede no gustar o puede gustar menos que otro vamos a dejarle eso aparte al jurado vamos a dejarle esta parte al jurado céntrate en participar y muchísima suerte a todos familia un abrazo en la descripción del vídeo tenéis todo por si os ha quedado alguna dudita de lo que he comentado gracias a los amigos de mano a mano por contar conmigo para jurado de verdad que me ha sido una opción tremenda nos vemos recordad lo mejor de este canal aún está por venir adiós un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.